Señoras y señores, llega el momento de continuar con nuestras mañanas y les contamos a todos ustedes que Mundo Anibal es una sección que tenemos dedicada para las mascotas del hogar. ¿Se puede celebrar o no se puede celebrar un cumpleaños al peludito o peludita de la casa? Eso se lo cuenta a María Rodríguez, que además se fue a cantar el cumpleaños feliz a su queridísima Coco. Hola, hola a todos nuestros compañeros en Zed y por supuesto a toda la gente que nos está viendo. Si ven, tengo una mesa de cumpleaños, pero no es una mesa cualquiera, es una mesa exclusiva para los pequeños de la casa, para esas mascotas que no hablan, pero que sí sienten y nos llenan también de muchísimas emociones. Si ven, hay muchas personas que se rehúsan a celebrar el cumpleaños de sus mascotas, pero hay otras que sin duda alguna sí nos encantan. Y más que humanizarlos, es simplemente poder reconocer que son felices compartiendo con otros animales de su misma especie, pero además de eso que van a disfrutar de un día completamente diferente comiendo esas galletitas y postrecitos que normalmente no hacen en su dieta. Y por eso hoy les voy a enseñar cómo poder planificar la fiesta de cumpleaños de su mascota especial y sin duda alguna para que sea un día feliz, no solo para ella, sino para toda la familia. Así que quiero invitar a nuestro experto en cumpleaños felices para mascotas, que es Luis. Hola, Damaris. Bueno, Luis, y aquí ya tenemos a nuestro cumpleañero del día, que además está bastante bien vestidito, ¿no? Tiene ya su pañoleta especial, un gorro especial y listo para celebrar su día de cumpleaños. Así es, Damaris. Pues sí, mira, una de las cosas más importantes es poder inicialmente escoger un sitio, ¿sí? Reservar con tiempo el lugar donde se va a hacer para así posteriormente realizar unas invitaciones y hacerle llegar a las personas más allegadas, a nuestros vecinos, a nuestros amigos que también comparten ese mismo amor que tenemos nosotros por nuestras mascotas. Entonces, esa es una de las claves, uno de los pasos importantes a seguir. Así que vamos de una vez tomando agenda en casa. Primero, si tienen una finca, pues son súper afortunados, pero si no tienen un lugar campesio donde puedan compartir los animales, porque, ojo, no es lo mismo tener una fiesta donde puedes tener sillas para las personas y que se queden quieticos con los perros, pues van a estar caminando por todos lados, corriendo, y por eso se requiere de un espacio bastante amplio como esta, que es una guardería que hay precisamente aquí en nuestra ciudad de Bucaramanga, y que van a poder disfrutar nuestras mascotas de él. Entonces, tenemos nuestro paso número uno, tener el lugar, y aquí ya está. ¿Cuál vendría a ser ese paso número dos? Bueno, como les comentaba, la invitación. Es importante poder diseñar una tarjeta de invitación, enviarle a nuestros contactos. La idea es que la tarjeta tenga una foto de la mascota, tenga la fecha, y que una vez enviemos, nos confirmen si esas personas van a asistir con sus mascotas. Así que si van a enviar esa invitación, que es como esta que le estamos mostrando a ustedes ahí en pantalla, pues van a tener siempre que poner el nombre de la mascota, el lugar donde va a ser la celebración, y por supuesto pedir la recomendación para que la mascota haga su previa autorización y confirmación de esa fiesta. Vamos a dejar a nuestro cumpleañero un ratito solo, y ya lo llamamos para terminar de celebrar. Ahora nos vamos con ese paso número tres. Bueno, paso número tres es elegir todo lo que va a estar en la mesa, ¿sí? Inicialmente, lo primero sería la torta. La torta debe ser 100% natural, ideal si es en harina de arroz, como la que tenemos aquí en imagen. Debe llevar sus banderines, que diga feliz cumpleaños, con galletas 100% naturales. Lo siguiente que debe estar en la mesa deberían ser los muffins, ¿sí? Tenemos muffins que se pueden repartir también en ese momento en el que estemos socializando. Son también 100% naturales, y lo ideal es que la mascota pueda consumirlo en ese momento, ya sea antes de la torta o después de la torta. ¿Podríamos hacer muffins que sean también para los humanos? Es decir, tener muffins que sirvan tanto para perritos como para los dueños de ellos. Claro que sí. ¿Este de qué es, por ejemplo? Ese es de zanahoria. ¿De zanahoria? Y es a base de harina de arroz. O sea que lo puedo morder con confianza. Claro que sí, porque es natural. A ver. Está bueno. ¿Te gustó? Tenemos los muffins. ¿Qué más necesitamos? Bueno, necesitamos también las sorpresas, ¿sí? Estas sorpresas se van a repartir para cada uno de los invitados, para las mascotas, ¿sí? Los que son más arriesgados y tienen de pronto mucho más para hacer, pueden llevarse tal vez una sorpresita con regalos, con una pelotica, con un juguete en específico. En este caso tenemos, mira, estos juguetes. Estos juguetes van a ser para la premiación. Hacemos algunos concursos durante el cumpleaños, tipo actividades, y pues se le da, por decirlo, un regalo a cada concursante, a una perrita y a un perrito, ¿sí? Me encanta porque ahorita vamos a ponernos a hacer agility a ver de pronto quién se gana premios con nuestra fiesta de cumpleaños, porque además podemos también tener un recreador para perros. Me gusta la idea. Entonces, vamos chequeando, torta, los muffins, que sirve para tanto invitados humanos como invitados perrunos, las sorpresas, los regalos para los concursos, y tengo por aquí algo, uy, que para este calor está perfecto. Un heladito que se nos está derritiendo un poquito. Claro que sí, sí, pues se derrite, pero es indispensable, deberían estar porque probablemente si está en un sitio abierto va a hacer calor, ellos se van a sofocar, y con esto podemos hidratarlos y además que se refresquen un poco del calor, ¿sí? Pollo, cabano, tocineta y mango, estoy sin duda súper segura que les va a encantar, que es el sabor que tienen nuestros heladitos para los de la casa. Pero aparte de eso estoy viendo gorritos para todos los invitados. Sí, gorritos, la idea es tener dos tipos de gorritos, unos gorritos pequeños y unos gorros grandes, para los más pequeñitos y para los perros más grandes, ¿sí? La idea es colocárselo detrás de las orejitas y que queden listos para la foto. Perfecto. Y por supuesto, decorar el lugar es una de las cosas indispensables a la hora de disfrutar de nuestra fiesta. Mira que nosotros hemos escogido para decorar el espacio todo alrededor con globos, ¿sí? Escogimos globos de diferentes colores, los mezclamos. Ideal pues no tener sonido, por lo que siempre le vamos a estar el sonido de música o algo, pero sí tener este ambiente chévere con las mascotas, donde podamos cargarlas, compartir, que si quieren hacer ejercicio, puedan hacer ejercicio un rato y se diviertan de esa manera. Yo tenía mis dos globos por aquí guardados, así que vamos a entrar para terminar de decorar nuestra fiesta. Nuestros preparativos ya están listos, estamos casi ahí. A eso de recibir a nuestros invitados, así que llega el momento de decir que los cumpla felices. ¡Esto es para ti! Yo me quedo en esta celebración de cumpleaños porque no me la voy a perder. Y de aquí me llevo una sorpresa para cojo. De eso no tengan duda. ¡Uy, qué rico está esto, cumpleaños feliz! ¿Y pensar que yo también comí? ¿Y tiene carne? O sea, ¿cómo es esto posible? Me engañaron, me dijeron que era solo de manzana. Luis, venga para acá porque ya están casi que listos. Dios mío, señor, nuestros invitados. Así que tú eres el que decide en qué momento entran a disfrutar con nuestro cumpleañero. Entonces, pues contemos tres para que nuestros invitados salgan. A la una, a las dos y a las tres. ¡A celebrar el cumpleaños! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos!